Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda su amigo Inbocultes. No se queden afuera en esta noche oscura y tormentosa. Pasen a mi sala. Por favor, toñen asiento y, pónganse cómodos que, a continuación, compartiremos una velada de misterio y terror. Hace un día, me llegó el relato de un joven llamado Antonio. Él es de Lima, Perú. Allá por el 2003, él se fue de viaje a la ciudad de Tingo María, en Huánuco, Perú. Él, con unos compañeros, se adentró en una casa abandonada que estaba en pleno bosque, y en donde asegura haber encontrado indicios de una reunión de brujas. Sin más preámbulos, aquí el relato. Hola, investigaciones ocultas. He estado viendo tu canal y me gustó mucho. Es por eso que te escribo para relatarte un suceso que nos sucedió a mí y a unos amigos. Esto sucedió en agosto del 2003. Habíamos ido a Tingo María, una ciudad de Huánuco, departamento de Perú. Tingo María es un lugar de montaña tupida con bosques, en donde hay mucha niebla. Dicho viaje allí fue por un curso que nos obligaba a ir. Es por eso que fue casi todo el salón, salvo unos dos o tres alumnos. En total, habremos ido unos 25 chicos. Nos instalamos en un hotel. Salíamos del hotel para ir a la tienda, que estaba al frente del hotel, y de salida con el profesor a los lugares turísticos de esa ciudad. Yo y mis dos mejores amigos nos hicimos amigo del hijo del dueño de la tienda, quien tendría nuestra misma edad, 13 o 14 años. Con él jugábamos a la pelota. Jesús, que así se llamaba él, nos dijo en una ocasión, que había una casa abandonada fuera de la ciudad. En medio del monte, se decía que allí penaban, por lo que nadie se atrevía a acercarse allí. Nos interesó sobremanera la idea de ingresar a esa casa, puesto que sería lo más emocionante que haríamos en toda nuestra estadía, así que le pedimos que nos dijera cómo llegar. A cambio de una propina, nos dio las coordenadas para llegar allí. Empacamos nuestras cosas en el hotel. Al atardecer, en un descuido de él el profesor, yo y mis dos compañeros nos escapamos del hotel. Nos internamos en un camino, un sendero que nos condujo en medio del bosque. Juan sostenía una cámara de video con luz nocturna para filmar en la oscuridad. Caminamos hasta que detrás de los árboles, divisamos a la casa en cuestión. Una casa grande, de fachada azul. No había puerta, por lo que ingresamos a esa casa, que estaba en medio de la selva frondosa. Yo ingresé primero, luego Juan y por último José. Subimos las escaleras de madera y ya en el segundo piso, vimos dibujado con tiza un pentagrama rodeado con unas velas derretidas. Alguien se había reunido allí y había realizado un ritual. Las velas parecían estar frescas, como si las hubieran encendido recientemente. Quien sea que haya hecho eso, había estado allí anoche. Si la casa estaba abandonada desde hace décadas. ¿Quién encendió esas velas? Yo decidí no seguir explorando y bajé las escaleras, y me encontré con mis amigos y los tres nos regresamos. Al día siguiente, nos reunimos con Jesús y le contamos lo que vimos en el interior de la casa. Él puso una cara de asombrado y nos dijo, que era verdad lo que la gente decía de esa casa. Le preguntamos que era lo que la gente decía. Jesús nos dijo que, en algunas noches, las brujas del lugar se reunían en el interior de esa casa a hacer rituales e invocar a los demonios. Eso nos asustó. El peatro se desplazó. El peatro es un poco más golpeado. El peatro se desplazó. El peatro se desplazó. El peatro se desplazó. Pierre sed uma vez Соções. La iguana se desplazó. Gracias.